Hola amigos de Hoteliendo con la Familia, nos encontramos en otra más Este es un Airbnb, queremos también mostrar Airbnb, sí está muy muy bonito, muy ternura La decoración muy linda Nos encontramos en la Ciudad de México, y estamos muy contentos de estar aquí Nos gustó, o sea, el diseño como pueden ver es de puras bicicletas Aquí tiene su mesita para comer, su refrigerador, su cocina, su cocinita que tiene así, está bien equipada para cocinar Su microondas también, acá tiene un patiecito, no sé si se puede ver ¿Alguien puede prender la luz para ver si se ve? Ok, entonces aquí es la salita como mostré al entrar La decoración muy auténtica, muy bonita Ok, acá hay otro cuarto Ajá Con una cama matrimonial Sí, está aquí la decoración Es un poco ya tarde, ya es de noche, entonces se ve un poquito oscuro Pero está muy lindo Y acá, ups, no se ve mucho ¿Me pueden prender la luz por favor de los de estos? Bueno, mientras tanto aquí está la lavandería Aquí está la lavadora Y como vimos hace ratito, pues un patio, ¿verdad? Y te puedes sentar en el patio, muy bonito Ajá Y aquí está, aquí está el baño Ajá Tiene su baño Sí Su baño Y es un loft Allá arriba Vamos a subir las escaleras Y Llegamos a la parte de arriba Que tiene y cuenta con dos camas Ajá Para dos Dos personas O sea, muy cómodo Sí Y como pueden ver el tema Son bicicletas Sí, aquí se ve bien padre El balcón Ajá Aquí hicieron las bicicletas Y acá abajo está otra cama Aquí está otra cama O sea, que fácilmente puede caber Entre No sé, seis personas fácilmente Y vamos a ver si se prendió acá la lucecita del patio No, no se prendió Pero Si tiene su patio Muy cómodo con estas sillas Para sentarse Y ahí ya se ve la cocina La verdad está muy padre Nos gustó Acá está la tele Y sobre todo el precio O sea, el precio Bastante, bastante accesible O sea, muchísimo Menos que ir a un hotel Y muchísimo más amplio Y está en una colonia Muy, muy buena La colonia Cuauhtémoc Que está cerca del metro Del metro Cerca de La torre de Pemex Entonces, este, amigos Pues, este Anímense a venir al DF Y llegar aquí Luego les dejo la descripción Abajo en En el link Y está Pues se ve que está muy cómodo Allí arriba hay otra televisión Sale, amigos Pues, gracias por ver los videos Por favor, suscríbanse Compartan Pongan comentarios Pongan comentarios De qué lugares les gusta Cuando han venido al DF Que les gusta visitar Sale, amigos Y seguimos en contacto Hasta luego